Bueno, ustedes tienen que estar auxiliar. De todas, evidentemente, esta es la más densa, hay más nombres. Porque es lo que decíamos en el siglo claro, en el siglo IV, donde estaban los grandes padres y donde se decide el credo que rezamos cada domingo en dicieno por su triunfo litana. La primer gran, gran herejía es el arianísimo. Grande por el error, pero grande también por la expansión que tuvo San Jerónimo, que está acá al final, cuando la iglesia se despertó y era real. Todos los obispos que estaban libres eran real. El emperador era real. O sea, que el error se expandió por toda la iglesia. Los obispos son todos, estaban todos en exilio. Así que acá tenemos los grandes nombres que vamos a ir. Habíamos dicho, habíamos quedado en el último encuentro, que empezamos la segunda parte, que es el siglo IV y el siglo V. y los padres dicen que ese era el Imperio Cristiano. Cuando decimos Imperio Cristiano, no es absolutamente verdad. Es decir, el Imperio Cristiano cuando ya, no solamente el emperador puede ser cristiano, sino ya cuando es oficialmente la religión del Imperio. Y eso va a ser muy postrecho. Acá lo que se dio es un edicto que tampoco es edicto, es una comunicación al Imperio por parte de Constantino, una comunicación que es de tolerancia. Es llamado edicto de Milano, que uno llega y no es un edicto. Y es de Milano que la sede del emperador estaba en Milano, en el 302. Es una fecha clave, porque se dice que hay un cambio, termina las persecuciones y comienza la relación con el Imperio, una relación cordial. Comienza el periodo de la paz de Milgrés. Por eso se dice la paz constantiniana. En este periodo vamos a ver el primero Eusebio, que no es padre tampoco, Eusebio de Cesarea. Esta es Cesarea de Acá, la Cesarea Marí. La ciudad de la cual partió Pablo para Roma, para allá no regresar. Entonces partió a Roma al mártirio, parte de esta ciudad. Eusebio de Cesarea va a ser el primer historiador eclesiástico. El primero que va a comenzar a escribir la historia de la Iglesia hasta ese momento. Él no es un entusiante en condiciones, sin condiciones, el esperador Constantino. De hecho, él escribe una vida, la vida de Constantino, que prácticamente, poco menos que lo canoniza. Por eso, los temas más elevados, jamás superados, de una elaboración sin reserva, que toma forma literal en la vida Constantino, su entusiasmo por el esperador. En algunos puntos, se asemeja a la vida de un santo. Con esta obra, la obra de Eusebio se propone exaltar de manera encomiosa, como se usaba a los panesquíricos imperiales de la época, los méritos adquiridos por Constantino, no tanto en las empresas políticas y militares, cuanto, sobre todo, en la obra de defensa y propagación de la religión cristiana. Verdad, Constantino comienza en la significación. Lo que, la primera, que no era basílica, que no era un templo para hacer una eucaristía, sino una memoria sobre la tumba del apóstol Pedro y Pablo, esa primera, que duró mil años, y que ahora quedan los restos de la cripta de la actual basílica, ya de eso, Constantino, igual de la basílica de Santo Sepulcro, igual de San Pedro, de San Pablo, de San Ramón, bueno, para estos hombres, para los hombres de esta época, hay que entenderlo, ¿no? Después de 300 años de persecución, de pronto, encontrarse con el emperador, en una cena, como el emperador convidó, realmente era algo estupendo. Lo que no se daban cuenta, porque no podían darse cuenta, que comenzaba una relación tensionante que dura mucho, que es la relación entre las dos esferas, la esfera de lo temporal con la esfera de lo principal. ¿Sí? Tratando siempre, de, a veces, como culpa, teniendo culpa a ambas esferas, de absorberse una a la otra. Esto no terminó, no va a terminar nunca, no va a terminar nunca. Con Constantino comienza. Por eso es peligroso, esta vida, esta vida de Constantino, esta exaltación del poder, y la argumentación de Eusebio, dice, bueno, si el imperio es cristiano, el imperio no va a caer. El problema es cuando cae. Por eso, un tiempo después, San Agustín, y nos levantamos un poco, va a tener que salir, con una obra, la ciudad de Dios, va a tener que salir a aclarar que no hay confusión entre la esfera de lo temporal y la esfera de lo espiritual. Por eso, la figura y la obra de Constantino son el centro de la especulación teológica y política de Eusebio. Es el primero que hace teología política. Se comienza a mezclar la política con la teológica. Es la primera vez. Entonces, la figura y la obra de Constantino son el centro de la especulación teológica y política de Eusebio. Que en él ve cumplirse la realización de un sueño largamente cultivado por las anteriores generaciones cristianas. La creación de un imperio romano cristiano. En el cual, la coincidencia del nacimiento de Cristo con el reino de Augusto recibe ese pleno reconocimiento y adecuada valoración como signo de la profunda identidad de intereses que une la Iglesia al imperio en la creación y en el mantenimiento de un nuevo orden de paz universal de algún modo anticipador en esta tierra del reino escatológico de Dios. Y ahí comienza una gran, gran confusión que siempre está la tentación. Siempre está la tentación de creer que la Iglesia va a ser más libre, va a poder hacer más cosas y se apoyan en todo el terreno. Esta está siempre la tentación. Siempre la tentación de buscar un principio cristiano. Esto es, de aquí, de este momento en adelante, va a ser una constante a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero decíamos que él es el primer historiador eclesiástico. La primera historia de la Iglesia, Eusebio había vivido personalmente la experiencia dramática de las largas persecuciones. La persecución completamente diocreciana, 303, 305. Y había visto todos los inenarrables horrores de los cuales dan noticias en un opúsculo sobre los mártires de Palestina. Evidentemente no estaban en condiciones de entender con claridad el riesgo de lo que apuntaban. Inevitable que existe en la nueva situación de abrazo demasiado estrecho entre la Iglesia y el Imperio. Un abrazo que a la larga será sofocante. Si nosotros lo vivimos en estos días. Si un abrazo es el abrazo del oso. A lo largo de su obra de teólogo, historiador y apologista, Eusebio se manifiesta como un ideólogo oficial de la nueva situación en la que se encuentra el cristianismo. Es un poco el teórico de este abrazo. Su historia de la Iglesia posee una importancia enorme por dos razones. Es la primera historia. La va a continuar con Fino de Aquileio. O con otro mismo. Entonces, dos razones que tiene la importancia de la historia de la Iglesia. En sentido absoluto inauguró un genio literario completamente original y radicalmente diverso que hasta ahora no se conoce. En la historia de Eusebio se inspiraron todos los historiadores eclesiásticos que en los siglos de la tardía antigüedad y del alto medioevo se apoyaron en los hechos que han marcado la exposición del cristianismo dentro y fuera del imperio hasta la conversión de las naciones bárbaras. O sea, va a ser el referente. Toda vez lo que va a escribir la historia de la Iglesia va a tener como referente Eusebio. Para Eusebio nos van a llegar muchas obras perdidas. Entonces, uno dice lástima que no citó más largamente esas obras porque nos llegaron pedacitos de obras perdidas simplemente porque él las citó. Si él hubiese citado más las obras esas obras tendríamos que las obras fueron más completas. La traducción latina realizada por el gran traductor que había nombrado los finos de Aquileia tendrá un gran éxito entre los cristianos occidentales. Introduce la gran novedad de citar directamente el pasaje más o menos extenso del original. Es decir, esto es una novedad. Se cita la obra pero se cita el pasaje. Es el textual de la obra de la obra que se cita. Eso a nosotros nos favoreció mucho porque, como insisto, esas obras perdidas totalmente tenemos ese testimonio de la cita que hace Eusebio. La historia eclesiástica de Eusebio es como un gran mosaico de materiales preciosos. Es de lamentar que no haya citado con más generosidad y que las citas dependan de la óptica teológica o apologética de Eusebio. Cita, pero no cita todo y después bueno, cita la obra como para apoyar la óptica teológica que él tenía en la defensa del Estado del Imperio Cristiano. Él es un gran apologista y erudito. El apologista, se acuerdan que los apologistas eran aquellos que escribían en defensa del cristianismo. Con estos límites objetivos marcados, la historia de Eusebio queda como un monumento literario y religioso de valor insustituido. También en su gran apología escrita contra el paganismo y preparación evangélica, Eusebio abunda en citas de obras de filosofía antigua, polemizando contra Porfirio el temible adversario y crítico del cristianismo que había escrito quince libros contra los cristianos. Los libros son capítulos. A ver, los libros son capítulos, ¿no? No son los volúmenes, son rollos. ¿No sería? Hoy diríamos un capítulo, ¿no? Un poco más extenso. Este... En todas hoy, él era erudito, por eso cita, es el primer erudito, una gran formación, en toda su enfatigada actividad literaria, Eusebio demuestra ser esencialmente un buscador y estudioso de textos y un editor cuidadoso. La gran pasión de Eusebio fue la memoria de origen de Eusebio, cuya biblioteca dejada en Cesarea de Palestina, la biblioteca de origen y quedó allí cuando murió Origen. Le dicen que la biblioteca ¿qué era? Era Anáqueles donde se ponían los rollos. Porque ya no tenemos el libro como lo que se usó, ¿eh? Se ponían todos los rollos. Esa es la biblioteca. Ahí queda la biblioteca de origen. A él le sirve ampliamente a la biografía completa la única que poseemos de origen es Eusebio y le dedica el sexto libro de la historia eclesial. Se van a adquiere Ojianga, la historia de un lápid que está en español. Es un libro chiquito, ¿no? Es la primera historia de la iglesia al cual le dedica el sexto libro de un capítulo de la historia eclesiástica sobre el libro de origen. Y junto con Porfilo compone una apología para el origen. Son los grandes defensores. Como teólogo de Eusebio no alcanza una gran estatura. Ni el derecho puede ser comparado con el origen. Estuvo unido a la tradición del cristianismo palestinense y terminó por simpatizar con la doctrina de un presbítero de Alejantería. que tristemente se ve lo que es Arrio. Arrio es un presbítero de Alejantería. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos las dos escuelas? Una contendencia platónica, una contendencia discoténica. Arrio es el presbítero de Alejantería. Que en el torno al 218 perdón, al 318 340 acá está en ese siglo 40 que puede ocurrir. Ponen peligro el mundo cristiano con su predicación a comprometiendo el gran edificio construido por Constantino sobre los pilares del imperio cristiano. Fíjense que acá hay otro elemento importante que Constantino lo ve que es la fe como elemento de unidad del imperio. Esto esto lo van a ver los católicos o sea la religión como un elemento que une al pueblo. Entonces ahora que logramos la unidad del imperio apoyado no a la religión ahora confiénsalo en los conflictos dentro de esa religión. El agrialismo va a rasgar la iglesia y el imperio. Arrio básicamente lo vamos a ver llegaba a la divinidad de Jesús. Por eso Atanasio como es el gran defensor va a decir Arrio me robó al Redentor porque si él pues Dios no me retinó. ¿Está claro? Bueno entonces vamos a ver ahora otro padre que sí es un gran padre gran padre es Atanasio es un padre y un símbolo Atanasio es un padre y un símbolo y es símbolo porque él va a ser el símbolo del concilio de Nicía cuando quieren atacar a Nicía atacan a Atanasio es el hombre que el gran teólogo del concilio de Nicía contrae por eso Atanasio entre la crisis arriana y el origen del monacato o el monaquismo monacato luces y sombras del siglo IV que es el siglo claro fíjense dice para la paz constantiniana el concilio de Nicía el concilio de Constantinopla el nacimiento del arrianismo la libertad conferida por Constantino en el 313 a la iglesia representa una novedad absoluta cargada de consecuencia para la vida y la organización de la comunidad y también para la producción literaria la iglesia comienza a expandirse comienza a edificar comienza a organizarse es una iglesia muy dúptima decíamos el otro día en el municipio cuando damos la charrita sobre el pelegoriano es una iglesia adolescente pero en el sentido que está estructurando la personalidad Danielu dice que la personalidad que estructura la iglesia en este periodo es la personalidad con la cual va a vivir hasta el fin de los tiempos por eso decimos que para entender la iglesia hay que conocer este tiempo especialmente en el siglo IV pero es una iglesia muy dúptima y echa mano de lo que encuentra tiene que organizar y aprovecha la organización del imperio el imperio estaba vivido en diócesis hoy decir diócesis es evidentemente una jurisdicción eclesiástica en la época del imperio no el imperio era una jurisdicción política la curia la curia ¿dónde está en lo bíblico? no la curia romana es un edificio que está en pie todavía se abrían los senadores se abrían los viajes inteligentes es el único edificio que está totalmente en pie en el foro romano entonces la iglesia absorbe toma utiliza y es porque es evidentemente restringido a la jurisdicción o a un lenguaje evidentemente creciano en lo que se refiere a la jerarquía creciástica se registra entre ellas las estructuras del imperio una serie de lazos muy intensos que no siempre fueron positivos pero hoy nosotros insistimos insistimos que fue un temita que tocamos en la en la asamblea en la laica entidad ¿qué quiere decir esto? en la autonomía de lo temporal por eso la tentación que uno tiene es cuando trabaja con la esfera de los temporales de alguna manera genera la cristianidad que termina en cura mandato sencilla si hemos visto yo no me corresponde esto es temporal dialogamos colaboramos trabajamos pero no nos confiden en este momento comienza la confusión que va a durar hasta en algunos casos hasta Napoleón todavía había no Napoleón Boitila el nuevo Boitila su obispo era obispo príncipe y eso comienza en el inicio de la Edad Media con los otones con el imperio carolingio los obispos copes los obispos que tienen y de ahí viene el escudo de armas que ahora tiene un sentido espiritual pero originalmente es de eso que es un escudo nobiliario bueno toda esa historia si queremos poner un tope la caída de Roma en 1870 cuando Garibaldi entra por Portapía y el Papa pierde el último espacio de poder temporal fíjense que estamos en el 303 a 1870 hay algunos años ¿sale? fíjense que la historia es tributaria es decir lo que sembramos hoy nos vamos a echar mañana entonces acá comienza este periodo de confusión entonces no fueron siempre positivos y claros y correctos si los obispos obtienen beneficios el emperador se siente revestido de una particular autoridad eclesiástica que lo motiva a convocar concilios comunes si bien el iglesia asistió en persona tuvo una locución en latín pero sin mezclas en la negociación dejó la palabra a la presidencia del consejo cuando él reúne a los obispos ¿no? ¿el emperador? entonces entonces ¿qué dice Constantino? ustedes son los mismos para dentro de una iglesia yo soy como un obispo para afuera de la iglesia y de ahí en adelante comienza una historia que le va a costar a la iglesia mucho mucho dolor cuando la iglesia también pudo fue ella la que agarraba fue ella la que mandaba en la edad media cuando nace el imperio carolímpio como que resucita el imperio romano pero ahora cristiano con carlomando en el 800 en la navidad del 800 es emperador ¿por qué? porque el papa lo que pone el crisma y le pone la corona yo supongo que carlomando cuando se levantó dijo me parece que esto no funciona porque hay otro que está más arriba que yo entonces comenzó desde el emperador del papa y si el papa decía este lo excomulgaba ya nadie lo obedecía al emperador bueno entonces eso va a continuar hasta la caricatura de la coronación de Napoleón puede ser que trae al papa le saca la corona y se corona él no lo deja que no lo deja que fío bueno entonces esta historia no se quede mucho cuidado cuando se hacen las cosas mucho cuidado porque hay un barco que los frutos podridos de lo que nosotros sembramos hoy si no sembramos buenas semillas fíjense lo que pasó el otro día cuando el casamiento del príncipe de Gales 500 años para este fruto podrido el arzobispo de Canterbury bendice un concubinante entonces la historia comenzó con un concubinante enrique octavo y terminó con un concubinante son 500 años pero el deterioro tarde o temprano llega y ahora vayan a preotestarle a enrique octavo ahora bueno entonces fíjense que con poca hora claro pone todo pone el carvaje pone la plata pone todo y todo el mundo contento que no sabe que es el abrazo de nosotros se registran más conversiones pero no siempre auténtica porque va el emperador cristiano hagamos un todo cristiano ¿para qué la madre del emperador? y seguramente la madre la madre del emperador que era cristiana antes ¿no? bueno y entonces comienza a perder calidad de izquierda peligro de mundanización del clero se comienza a corromper se acabó la época gloriosa terminaban las persecuciones y comienzan a acomodarse comienzan a pasear por los palacios comienzan la buena vida el venésere y comienza la corrupción la confrontación y mayor separación entre las dos romas un plano también de comunión eclesial porque la nueva Roma es Isapso Constantino y de hecho cuando el patriarca de Constantino ahora es Turquía es Estambul pero en algún lugar no sé dónde vive este pobre hombre ¿no? el patriarca de Constantino su catedral es de Santa Sofía que ahora es una mezquita o es un museo ¿no? cuando le escribe al Papa hoy le escribe de la nueva Roma hoy le escribe cuando le escribe al Papa para San Andrés y para San Pedro y San Pablo se visita le escribe desde la nueva Roma a este hombre no le quedó nada pero bueno le quedaron los soropetes entonces también conflicto entre los seres conflicto que a la larga conflicto que a la larga en el año 1054 se va a producir el círculo y la separación entre Oriente y el Círculo o sea fíjense que las cosas que estamos sembrando hoy van a producir amargos frutos en el futuro las energías salas de la iglesia reaccionaron vivamente frente a los riesgos y peligros que podrían comprometer los frutos luminosos de una libertad fatigosamente conquistada se intensifica y se profundiza la preparación de los catecúmenos que aspiran al bautismo los obispo con sus instrucciones teológicas litúrgicas sus catequeses recuerden que todo lo hacía lo mismo alguna eucaristía el obispo bautizado el obispo absolvía y lo mismo hacía la catequesis y hacía luego la catequesis mistagógica después del bautismo había una catequesis sobre los mistagógicos sobre los misterios sobre los sacramentos todo eso comienza a generarse estructuras pastorales para evitar la decadencia bueno las catequesis y las basílicas que se levantan de oriente a occidente en el mundo cristiano muchos prefieren entonces acá aparece un fenómeno que dice bueno evidentemente que ser cristiano no cuesta demasiado terminó el martirio el martirio la persecución y comienza a algunos a irse al desierto al desierto a buscar y a vivir otra clase de martirio que va a llamar martirio blanco es decir una vida austera una vida oración y se van al desierto y básicamente se van a este desierto y la carne dice te vas a este desierto entonces quiere decir el desierto que como se ha hecho en otra época se puebla como una ciudad en lo que se llama la fugaz mundi fugaz mundi huir del mundo este lugar es la cuna del monacato cristiano en la zona de la Tebaida cuando vamos a ver sobre el monacato cristiano pero adelantamos a ver una cosita es original el monacato cristiano es el monacato es originalmente cristiano no los budistas trabajantes pues el monacato los esenios las cuales con rama que dice Juan Bautista parece que pertenece a esa comunidad o como en monástica a la cual también pertenece a matrimonio familia no es original pero si tiene originalidad ¿entiendes? no es el monacato es decir el monacato cristiano no es original como estilo de vida ya había otras experiencias monásticas fuera de cristianismo fuera de los budistas pero a su vez esta forma tiene originalidad ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno entonces esto se transforma en una gran ciudad se registra una marcada actividad literaria el monacato naciente se manifiesta en diversas y subjetivas formas literarias los dichos de los padres del desierto los apotegmas no los puede comprar los apotegmas son los dichos de los padres del desierto organizados alfabéticamente con el alfabeto griego es decir el monje en el cual se registran los dichos tiene un nombre con un nombre griego la primera letra del nombre se lo ubica se lo organiza alfabéticamente el alfabeto griego y están los dichos de los padres del desierto a la vida de los santos seremitas hasta las reglas la lucha contra el paganismo que todo el paganismo resiste fíjese que ya posterior en Milán en San Ambrosio va a protestar porque todavía en Roma en la Curia está la estatua de una divinidad parada de la victoria todavía protesta que hace algunos todavía había y por supuesto en los pagos están los paganos que originalmente no tiene la connotación que tiene hoy para nosotros se llama pagano porque están los pagos pero el paganismo perduró en el campo a diferencia de ahora que en la ciudad se produce la deschristianización y la gente en el interior conserva la fe bueno eso fue al revés el cristianismo es una religión evidentemente ciudadana porque la cultura era ciudadana es decir en la edad media la cultura ya no va a ser ciudadana entonces ¿dónde persiste el paganismo? a donde la iglesia no había llegado entonces la parroquia nace como estructura para atender a esa gente que vivía lejos de la ciudad pero en el siglo IV ha visto sobre todo desarrollarse una larga y dolorosa controversia que se inicia en los años de Constantino y que impregnará las mejores energías intelectuales del tiempo que es la crisis arregada yo quería me parece que no lo vamos a ver no está escrito pero a mí me parece que es interesante que hablemos un poquito sobre el monacal porque la experiencia cuando ustedes lean lo que yo no pude decir allá en la asamblea que es el tema del laicado en San Juan Crisoso van a ver que San Juan Crisoso dice ¿cuál es la espiritualidad de la oración del laico que distinta a la del monje? porque era la única forma religiosa que se conocía no había monástica no había otra cosa de forma religiosa en el monacal lo decimos que nace en las causales ya la dijimos en el desierto de Egipto y siempre para todos los monjes para todos los monjes para toda la vida contemplativa el referente el modelo van a ser otra de ellas para todo para todo para todo el monacato y la vida contemplativa que va a ir naciendo a lo largo de los siglos el primero es San Antonio San Antonio Abad que comienza una vida hermítica no monástica lo que pasa es que hay dos el más conocido San Antonio Abad ¿por qué? porque San Atanasio va a escribir Vita Antoni si diría que quieren leer también puede leer muy linda Vita Antoni él escribe San Atanasio en Alejandría él escribe Vita Antoni pero hay otro Pablo de Tebas el otro de Eremita estos Eremitas estos Eremitas comienzan a ser rodeados de discípulos que viven en el desierto en cuevas hasta que llega un momento y tanto hombres como mujeres hasta que llega el momento ¿por qué? porque siempre van juntos siempre van juntos sobre todo cuando comienza la vida xenomítica la vida él mítica es la del solitario la vida xenomítica es la vida en comunidad la palabra xenomítica viene de kenos de comunión de koinonía es comunión de ahí se deriva la palabra xenomítica vida en común xenomio xenomita ¿quién es el primero que comienza a organizar? la primer regla digamos que se va a ordenar como esto San Pacomio y su hermana la hermana de Pacomio va a organizar la vida xenomítica de las mujeres es la primer regla bueno esto va creciendo y después ya en oriente va a tener la primer gran organización la vida monástica que ya lo vamos a mencionar más adelante que es San Basilio San Basilio es uno de los padres capalocios que estuvo esta zona San Basilio va a ser el padre del monacato oriental y su hermana Macrina son dos santos tres hermanos santos Macrina va a organizar la vida monástica de la 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 tiene que huir permanentemente lo hecha de su sede de cuarenta y pico de cuarenta y cinco años vive un montón de años fuera de su sede cinco veces tiene que huir bueno ¿dónde huye? huye a occidente y lleva a la vida Antonio es el que va a sembrar el monacato en occidente va a hablar de los monos su libro que comienza a ser reído la vida de San Antonio y comienza a conocerse en occidente lo que pasa acá comienzan los primeros en esta zona comienzan los primeros a buscar de sembrar y empezar a vivir esa vida uno de los que Casiano y otro y otro de los que van a ser los primeros que van a comenzar con esta vida es el patrón de la ciudad de Buenos Aires San Martín de Tours San Martín de Tours y estos son los primeros eso va a crecer y va a llegar a la edad de Odo y vamos a tener el padre del monacato occidental y va a ser San Benito San Benito por eso San Benito es el patrón de Europa y por eso calculamos que el Papa se fue su benedicto decimos esto porque es el patrón de Europa por el desafío que Europa le presenta ahora a la iglesia entonces tenemos los dos padres Oriente y Occidente Basilio y Benito es un pantallazo un poco del monacato que no está acá pero me parecía que era interesante a ver uno puede hacer todo un curso sobre la vida monástica y sobre el monacato bueno la crisis arriana y el concilio de Licea 20 de mayo el 25 de julio del 320 el creio le permite que lo hagan entonces Alejandría da nombre al movimiento teológico que se llama Ariadiza este buen hombre comienza con la devoción popular con coplas con canto que iba cantando en las ferias inocente por eso nada hay inocente en la iglesia nada hay inocente cuando cuando está en juego el depósito de la fe hay que dejar la sensibilidad de los afectos del amo yo le decía hoy en la radio cuando me llamaron de Radio Marina le decía el conservador pues yo le digo mire la iglesia es conservadora debe ser conservadora Jesucristo Jesucristo dijo que tiene que ser conservadora ¿por qué? porque debe conservar le decía este buen hombre el depósito de la fe cuando Montini cuando Montini deja Roma y Piedose lo manda como arzobispo de Milano Montini le dice tiene un nombre de curiado le dice a Piedose bueno dígame algo que voy a hacer una línea y Piedose le dice conservar el depósito de la fe con eso ya está yo le decía este ¿para qué? es un problema de calidad o solamente de fidelidad al Señor para que dentro de 500 años los católicos puedan decir lo que decimos nosotros hoy mi fe es la fe de los apóstoles debe ser conservadora muy bien y en esto no hay que ser ingesto hay que tener cuidado con el depósito de la fe y con la liturgia dos cosas sagradas no pero a mí me gusta lo que a vos te gusta no le interesa a nadie no le interesa a nadie porque yo lo siento no le interesa a nadie como se me dice nosotros tenemos que por caridad a los cristianos dentro de 500 años si es que no terminé la historia antes lo que siguen porque nosotros podemos decir rezar el credo y decir este credo es el de Nicea es de Constantinor mi fe la fe de los apóstoles bueno entonces no hay que ser inocente ni ingenio cuando este hombre empezó lo lindo y la flautita bueno cuando se dio cuenta se despertaron y a todo el mundo era real todo el mundo llegaba a la divinidad de Jesús alegremente tenía como fundamento afirmar que el hijo no participaba de la divinidad del padre sino que es subordinado al padre es solamente la primera y más grande criatura del padre que hubo un tiempo en el que no existía bueno por eso cuando ustedes cuando empezamos el credo y decimos consustancial tenemos que hablar de todo lo que sufrió Atanasio y lo que sufrió la iglesia por defender esa palabra que nosotros la traducimos mal y decimos con natural la depredicación de Arrio suele inmediatamente numerosas reacciones contrarias pero también hubo posiciones favorables dentro del Episcopado Oriental con eso decía Falca Ratzinger acá me gustaba Atanasio hoy sería cachado de duro y conservador esta era la división era esta división la que había que superar el nombre de la unidad del arte y para Constantino el nombre de la unidad del imperio ahora que logré la unidad del imperio después venció Magensi Ponte Milvio ahora un imperio una fe ahora estos empiezan ahora a dividirse y agarrarse de las barras entonces era esta división la que había que superar el nombre de la unidad de la fe y para Constantino el nombre de la unidad del imperio muy necesitado de la unidad del mundo cristiano así el emperador convoca ya empezamos con los problemas que duró hasta no hace tanto ustedes piensen que Pio X no Pio X él es elegido Papa porque el anterior es vetado por Austria todavía los cardenales representaban al rey y vetaron por eso le subió Pio X y borró el derecho a veto y ya de ahí en adelante los estados no se metieron más pero que la historia comienza acá es decir había que superar esta división el emperador convoca a Nisea en Asia Menor acá este punto negro acá 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 cuando decimos que el epicentro vital se movió esto ahora es todo Turquía Nisea convoca a Nisea en Asia Menor en el año 225 el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia el primer concilio ecuménico tanto igual porque Occidente no participó prácticamente ¿quién lo convoca? ¿quién? Constantino ¿quién también? ¿eh? prácticamente no no participa seguro orientada el primer concilio ecuménico 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 es el Vaticano segundo de pieza en que en la Basílica de San Pedro por lo menos la vieron en la foto es una cruz latina ¿no? mirando desde la puerta cuando llegamos al altar el crucero ahí se desarrolló el Vaticano primero el Vaticano segundo porque fue una nave central ese fue el primero directamente bueno es un concilio reconocido por todas las iglesias salvo las que se fueron pudriendo y ya son sectas ¿no? pero las iglesias serias sobre todo las orientales es un concilio que reconoció el Papa reinante era el Papa Silvestre I en cuanto al número de odismos que recorrieron fueron a Nicea está en discusión las opiniones van desde 300 a menos de 220 que son los que firmaron firmaron un concilio de 220 para presidía fundamentalmente de oriente eran todos sus orispos orientales salvo ocio ocio de Córdoba no de acá de cada mochita de Córdoba había que ir de acá acá en el siglo IV ocio de Córdoba y los legados del Papa también algunos historiadores afirman que el marco de Calabria nicosio de Vier de las Gade se dice que también participaron esta parte Silvestre estuvo muy unida a Oriente de hecho perteneció a Bizantos bueno en vísperas del concilio se perfilaba tres bandas teológicas que entrechocaban en la asamblea el ortodoxo o tradicional enterredor Alejandro de Alejandría Atanasio era diablo y Marcelo de Alcilla con el gran oso un hombre mayor con muchísima autoridad y el diácono Atanasio Atanasio fue a Nicía como diácono que ya se destaca como campeón de la fe su programa es la intangibilidad de los dos más tradicionales como hoy igual que hoy hoy que le dirían a este hombre que es duro que no que se yo que la iglesia no se moderniza que él salvó la vida fue instrumento de Dios para salvar la fe la intangibilidad de los dogmas tradicionales esto es lo bueno que lo que la iglesia decía en el siglo IV lo dice intangibilidad de los dogmas tradicionales el moderado que admitiría la remisión de los símbolos que ya están en la otra corriente por antiguos y venerables que fue se me había que ver voy a revisar un poco la historia suele ser aburrida si uno no ve un poco los chismes se aburría porque siempre porque el corazón del hombre siempre se aburrida bueno sus adeptos giran alrededor de los dos eusenios de Nicomedia y de Cesareta el famoso historiador el partido francamente arriano ya tenemos tres el ortodoxo el moderado y el partido francamente arriano con los 22 obispos que apoya resueltos a la herenciaca durante el concilio y sus fluctuaciones hay quienes ratifican y quieren disimular su arco entonces hay como tres barcos entonces nosotros tenemos que entender que la mitra no es reaseguro ni de salvación una mitra ni de ortodoxia ni de ortodoxia la ortodoxia nos asegura el magisterio el papa a la cabeza del colegio yo cuando realmente estas cosas siempre uno las piensa pero cuando estuve frente a un documento o al original de un documento le dije bueno la cosa es esta cuando enrique octavo esto es lo bueno porque no hay que subirse a un micro ni a un avión para la vida de un ciclólogo cuando enrique octavo en el siglo XVI pide la inauguración de su matrimonio con doña Catalina de Aragón la hija de los Reyes Católicos porque no le da un varón Roma dice esto no es mulo pues ya había pedido dispensas para casarse con la mujer y su hermano él pidió la dispensa ahora que la iglesia le considera dispensivo ahora quiero que la no aluna y muestra eso ojalá un poquito de no bueno no ustedes saben la historia la llevan a la torre oye Catalina no le ponen a la cabeza por supuesto y comienza su 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 paseo con cuanta mujer se le pone adelante cuando llega el momento ya de la ruptura este todo el discopado se adhiere al rey todo menos uno mismo viejo Fischer que por supuesto le ponen a la cabeza monjes y un laico que es Tomás pero cuando yo veía el documento con toda la firma de los obispos y la bula la bula es la bula es esto que es un oficio que todavía algunos documentos son así así se sella y se cuando se abre así y queda la bula el documento adquiere el nombre de la bula solamente el emperador volaba en oro el papa en plata y los demás en cera cera roja entonces todas las bulas todas las cositas estas redondas los sellos en rojo en cera roja de todos los obispos todos adivinieron al rey todos rompieron con rojo y Fischer y Tomás Moro no era tanto el problema del divorcio era el problema de que no podían aceptar que la cabeza de la iglesia fuera un rey el fruto podrido el otro día lo vio a usted por televisión el arzobispo de Canterbury bendiciendo un concombinato porque ellos a todos se leen en un casamiento eso que era y por qué porque la jefa era la que estaba sentada ahí que era la madre del núcleo quintos años entonces acá también no hay garantía el episcopado dividido solamente todo el colegio de los obispos ponen el papa a la cabeza ese es el magisterio oye el papa es infalible cuando habla escáteras cuando habla escáteras confirma la fe del pueblo porque cuando declaró la inmaculada concepción la gente lo venía creciendo desde siglos si no no hace una declaración de una novedad jamás así que tenemos el episcopado dividido entre los en Iseas en Iseas el obispo de Ardo a ser un enemigo Alejandro de Alejandría logró hacer aprobar sostenido por la autoridad indiscutida del emperador la fórmula por la cual el hijo es consustancial como usio es decir de la misma sustancia divina del padre generado no creado por el padre que es lo que rezamos ustedes pues ahora estamos ya en la final la próxima vamos a ver que era una letra una letra la que cambiaba y era suficiente esa letra para caer en el ardo nosotros las catequistas que enseñan más o menos no más o menos no porque están transmitiendo nosotros las catequistas están transmitiendo el depósito de la fe a la nueva generación lo que tenía que temblar yo le decía al padre Gustavo hoy una cosa que se dedicó en la dimensión magisterial del Sazono la sede es maestro de la sede no es el lugar de los vecinos porque no es el lugar teológico litúrgico entonces en el altar tenemos tres lugares teológicos diferentes el bautismo Cristo no tiene Cristo en la palabra presencia de Cristo Cristo en el sacrificio y Cristo maestro en la sede entonces ¿por qué? porque debemos transmitir lo reciente y por eso es tradicional viene luego trabe entregar eso que dice lo debe de traicionar la misma raíz entonces la iglesia es tradicionalista porque porque lo que hace es traer entrega el depósito de una generación a la otra bueno terminamos esto y después cuando la próxima vez vamos a ver el detalle ese que es para la palabra apenas terminado el concilio con la unanimidad al menos aparente de los padres aplausos no decís que sí te cortamos la cabeza que hablan que habían participado al día siguiente todo recomenzó como antes peor que al comienzo se continuó por varios decenios ininterrumpidas luchas entre las facciones estas entre los defensores del crero liceno y los arqueanos luchas complicadas por aversiones personales incomprensiones excomuniones exilio y todo este problema sobresale la figura de Atanasio que sin pediar con la concilio de licía será tres años más tarde en el 328 obispo de Alejandría dirigiéndose en campeón de la lucha sin cuartel en defensa de la fe de Nicía bueno dejamos acá para ver la próxima vez vamos a ver el concepto este de Mousius este y después cuando ya esté vencido el arqueanismo uno ve cual es realmente va a bautizar a una tribu pagana una tribu bárbara en la fe arqueana vuelve a prolongarse en España hasta hasta la convención de Rejaredo que España pasa de la fe arriana a la fe católica pero bueno quedamos acá para ver a Atanasio luchador de la fe le voy a ayudar a la fe con el tribunal de la fe 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 de la fe